No, esa reina. Entonces, el rey y la reina tomaron una decisión. Llamaron a los hechiceros. ¡Que pasen los hechiceros! ¿Nos llamaban? Sí, estamos desesperados. Mi hija está enferma. No se puede reír. Hemos hecho de todo para ayudarla. Y nada. Princesa, ¿puede pararse de pie, por favor? Gracias. Vamos a examinarla. La princesa ha perdido la risa. ¡Oh! ¿Y por qué? Poco juego. Demasiado poco. Mucho estudio. Demasiado mucho. Si la princesa no encuentra su risa, morirá. ¡No! ¿Y qué debo hacer? Debes ir a buscarla lo antes posible. Solo tú podés encontrarla. Pero pronto. No, no puede ser. Debo partir. Guardias, pronto. Traigan un caballo con mi hay amigos. Rápido. Debes partir inmediatamente. Adiós, princesa. Y recuerda, solo tú podés encontrar tu risa. Rápido. La miedo a la china. Rápido. Mi hija está enferida. Quiero que nacieran bien de cerca para que no le pase nada malo. Rápido. En mi tierra cantora, por conocer otros pagos, voy andando los caminos, pero mi alma está ensalciado. Rápido. Desde entonces vivo sola, por la calle de la vida, callada son reyes, basa guitarra llena de ida. guitarra y en la avenida más de amargo, más de vano un llanto me entro en el pecho que anda llorando, llorando cuando yo pergué la muerte no sé ni cómo ni cuándo quiero rararte contarte lo mucho que te ha llorado en tu distancia a la mía hay una cruz de madera una nostalgia de canto y un baile de chacadera baile de chacadera bajo ese cielo estrellado con el mar no copo con el viento y el sanchayo a dormir bajo la noche sobre la espuma del río en las alas de unos chodos para no morirme en el frío a dormir bajo la noche en el cielo de mi barro que anda en la avenida con más de amor mucho que te ha llorado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felma Dionysio! ¡Gracias! ¡Gracias! Disculpen, no queremos molestarlos pero estamos buscando una risa perdida una risa aquí tenemos risos Malísimo el chiste En serio, a mí me busco una risa y debo encontrarla rápido ¿Y cómo hace una risa para perderse? No lo sé, solo sé que la he perdido Por acá no la hemos visto, pero sigue el camino Tal vez haya alguien que la haya visto Los he visto bailar y no entiendo por qué bailan Para bailar no tiene que existir un porqué Bailar es simplemente dejarse llevar Y también bailamos porque tenemos frío Y es la única manera que tenemos para calentar el fuego Muchas gracias ¡Gracias! 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 Pero qué encantado. Es la única posibilidad que tenemos. No, usted está equivocada. Justo vamos a entrar a eso, que no nos aconsejan entrar. Ustedes están duras. ¿Qué? Que es una buena idea.